Yo estoy Yo estoy aprendiendo inglés Yo ya sé decir all right Yo ya sé decir good money También sé decir goodbye Yo a un chico le digo body Y a una chica le digo hey Pero para enamorar Inglés tengo que aprender Aló, 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 goodbye Yo estoy aprendiendo inglés Y para enamorar no sé por qué Aló, aló, aló Goodbye, goodbye Aló, aló, aló Goodbye, goodbye Aló, mister, yo estoy speaking Oh, we, we, yeah Aló, aló, aló Goodbye, goodbye Aló, aló, aló Goodbye, goodbye ¿Sí, sí, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!